Se celebró en nuestro país el Día del Periodista. Desde acá un abrazo a todos nuestros colegas. En un país como Colombia, ¿cómo se garantiza el libre ejercicio de la libertad de prensa? Representantes de diferentes sectores expresaron su solidaridad con quienes ejercemos esta profesión. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en Colombia han sido asesinados 163 periodistas en el ejercicio de sus funciones en los últimos 30 años. A la fecha, la Defensoría del Pueblo atendió 89 quejas por vulneración de derechos contra los periodistas. Especialmente a los reporteros que trabajan en las regiones, a los periodistas que cubren el conflicto armado y a quienes trabajan en medios comunitarios, porque en nuestro país el periodismo es una profesión de alto riesgo. Esta semana se conmemoró el Día Nacional del Periodista. Desde el noticiero de la Cámara de Representantes exaltamos esta ardua labor, el más público de los servicios públicos con los que contamos todos los ciudadanos colombianos. Quiero hacerles un homenaje, porque ustedes son unos valientes, unos berracos, incansables, trabajadores, pero además ciudadanos que luchan contra las injusticias. Gracias por servirle al país, gracias por develar la verdad y gracias por trabajar por la libertad. Sabemos los colombianos del esfuerzo que ustedes hacen, del riesgo que siempre asumen al mantener a los colombianos informados. De verdad que sigan haciendo patria, que sigan trabajando por el desarrollo, que se sigan denunciando los actos de corrupción donde estén. Ya son 231 años en los cuales el periodismo acompaña los días de todos los colombianos. Con orgullo llevamos la ardua labor en el corazón y en el desarrollo de nuestro trabajo. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, seguiremos respondiendo con el ejercicio de esta profesión con verdad y con pasión.